Bienvenidos a todos, muchas gracias por los aplausos, es mi primera vez, muchos de ustedes están acostumbrados a este momento hablando a Julio Duplá, titular de esta milonga, que no sé si decís que está detenido o contarles la verdad, en este momento Julio estaba bailando por supuesto como lo podía hacer de otra manera en pleno centro norteño, digamos que a su edad, lo consiguió, está bailando en el centro y lo ha logrado, no ha trabajado nunca. Mi misión hoy es darle la bienvenida a todos a Villa Urquiza en particular, al Sin Rumbo, en especial a la Catedral del Tambo, como diría mi viejo, la pilonca más antigua del mundo. Veo que se están cumpliendo, se están cumpliendo, se están tomando, lo único que falta es bailar. Y como diría mi padre, entonces, bienvenidos, es el momento de la orquesta de Dios. Que se diviertan.